El denso humo que se filtró por todas las ventanas fue lo que alertó a las personas, quienes rápidamente dieron la voz de alarma y aunque con dificultades, lograron evacuar el edificio. Algunos manifestaron que la falta de extintores en el lugar complicó más la situación. Vimos mucha gente desesperada cruzando de un edificio a otro, justamente por esto que no hay los respectivos extinguidores. ¿Cómo es que se percataron? Por el humo, por el humo. Fue llegando a las oficinas y ya eso fue movilizándonos, pero ya estaba iniciado muy fuerte. En el piso 2 había un humo bien tóxico, pero ese es del aire acondicionado, de los aires. Un ambiente totalmente calcinado y tres personas intoxicadas por inhalar humo fue el resultado de este incendio. Los bomberos usaron 7.000 litros de agua para sofocar las llamas. Se presume que es un cortocircuito, estamos justamente verificando, firmamos la parte de enfriamientos, de moción de escombros para evitar que no haya ningún tipo de foco secundario de calor para evitar que el fuego se vuelva a propagar. El subcomandante de la policía estuvo presente supervisando la tarea de los bomberos, donde afirmó que es importante un plan de evacuación para este tipo de emergencias. Porque la gente no sabía por dónde salir, entonces tenemos que tener rutas de escape, rutas de emergencia.